Palmas arriba, y las manos arriba, y las cheras arriba, levantan a un lazo, mi gente bonita, mi gente acelera Palmas arriba, palmas arriba, vamos bailando, dan a modo, feliz aniversario, y ahora, bailalo ¡Ey! Porque seguimos recorriendo, costa, tierra y selva y todo el Perú Y suelta el Bernal y suelta el Nacional de Maguas, para Andrés Universal y acá la foto A la Valentina, 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 por enamoradas, hay de cualquier día Por enamoradas, hay de cualquier día Y les sigan las fiestas ¡Ey! 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 Allá va la banca, allá va la banca, le mete el cacho Allá va la banca, allá va la banca, le mete el cacho A la levaquita, que ese toro es mocho A la levaquita, que ese toro es mocho Oye maestro Allá va el toro, allá va el toro, le mete el cacho Allá va el toro, allá va el toro, le mete el cacho A la levaquita, que ese toro es mocha Baila de torito, que ese toro es mocha Salud Así Qué rico Vamos percubrir Percubrir Y la chena hacia arriba, mi gente Báilalo Y a ver Y a ver que yo no decía que cualquier prisionera Será preciso que sepa Que ahora en adelante vas a ser mi compañera Cantando como cantaba Metí dentro la maleza Ahorita yo da tu duelo Y la corno yo da algo de la No te dejes a decir ya Agobian por la tristeza No te dejes abecida Hago miedo la tristeza No se abrió sobre mi pecho Los lábidos a la vuelta Yo cuidaré de que nunca Comparte lo que apetezca Goceando el agua más pura Y la sequía más fresca Voy la mano arriba Voy la mano arriba Voy la mano arriba Me dormeaste de mis besos De mis caricias, de mis amores Que tú se me abandonaste Y me dejaste con mil dolores Me dormeaste de mis besos De mis caricias, de mis amores Que tú se me abandonaste Y me dejaste con mil dolores Si tú no sabes querer Y te gusta traicionar Porque me diste tus besos Y el fuego de tu mirar Si tú no sabes querer Y te gusta traicionar Porque me diste tus besos Y el fuego de tu mirar Tú me gustas ¿Ya para qué? Si tú me quieres ¿Ya para qué? Si tú me adoras ¿Ya para qué? Si tú estás sola ¿Ya para qué? Si tú me gustas ¿Ya para qué? Si tú me quieres Ya para qué Si tú me adoras Ya para qué Si tú estás sola Ya para qué Todo el mundo Eh, 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 eh Vamos Y unirito Mi amigo Raúl Fíjate en la puerta ¡Hueso! ¿Dónde están los hichos del lobo? Por favor, levántame la mano arriba, Tarapoto ¿Dónde están los hichos del lobo?